Queridos maestros, sean bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de capacitación para el nombramiento y el ascenso. Les saluda el profesor David de Rengifo Ortega y en esta oportunidad vamos a desarrollar la sesión dedicada a lo que es el texto descriptivo. Vamos a iniciar entonces nuestra sesión de hoy conociendo un poco más acerca de este texto, como es el descriptivo. Estamos realizando el análisis de diferentes tipos de textos siguiendo la superestructura textual. Hemos visto el texto expositivo, hemos visto el texto argumentativo, hemos visto también el texto narrativo y hoy día nos toca enfocarnos en lo que es el texto descriptivo. Entonces vamos a iniciar nuestra clase conociendo un poco lo que es la descripción. Vamos a entender primero qué es una descripción. ¿Qué es describir? ¿Correcto? Entonces siempre nosotros escuchamos el término describir. Hazme una descripción. ¿Qué es describir realmente? Vamos a conocer el significado según la Real Academia de Lengua Española. A ver, ¿qué nos dice sobre la palabra describir? ¿Correcto? Vamos a poner por acá entonces describir. Describir. ¿Qué significa la palabra describir? Si nosotros vemos ahí y hemos colocado ahí una definición que usted puede apreciarlo en la pantalla, dice describir es delinear, dibujar, ¿correcto? Figurar algo, representándolo de modo que, de modo de cabal idea de ello. O sea, que esa descripción nos dé una idea precisa de lo que estamos describiendo, ¿correcto? Entonces es la primera definición que nos presenta la Real Academia. Delinear, dibujar, figurar algo, representándolo de modo que dé cabal idea de ello. Es decir, que esta descripción, esta delineación que hacemos del objeto que estamos describiendo sea una representación exacta de la realidad, del objeto mismo. Es una primera definición que nos da la Real Academia. También nos dice que describir significa representar a alguien o algo por medio del lenguaje. Miren la palabra, representar. Es decir, hacer las veces de él el objeto original. Representar a alguien o algo, o sea, alguien, se refiere a un ser, a un ser en este caso un ser vivo, puede ser un ser humano, un animal, o también algo, un objeto, por medio del lenguaje, a través de las palabras. Refiriéndolo, explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias. Es decir, cuando nosotros hacemos la representación de un ser, ya sea animado o inanimado, explicando cuáles son los rasgos característicos que, justamente, presenta este objeto de descripción. Y por último, la tercera definición también que nos presenta la Real Academia es definir imperfectamente algo. Definir imperfectamente algo. No por sus predicados esenciales, sino dando una idea general de sus partes o propiedades. Es decir, no se enfoca en el objeto mismo, sino en las partes, en las características, en los rasgos que lo componen. ¿Correcto? Esta definición son los que nos proporciona la Real Academia en base a lo que es el verbo describir. Lo cual es un insumo principal del texto descriptivo. La descripción, justamente, es la acción en la que se desarrolla en el texto descriptivo. Entonces, si describir es dibujar, si describir es figurar, si describir es representar, si describir es definir. Entonces, ¿qué es el texto descriptivo, queridos maestros? El texto descriptivo. Ya sabemos que el texto descriptivo busca describir. El texto descriptivo lo que hace es describir es describir. Entonces, ¿cuál será esa definición que nosotros podemos tener sobre texto descriptivo? Es aquel texto que se encarga de qué? Principalmente es el texto que se encarga de representar. Ahí está la palabra. Representar. Es el texto que se encarga de representar. ¿Qué? ¿Qué representa? Representa una realidad. Representa a una realidad. De representar una realidad. Hablar de realidad me estoy refiriendo a los seres animados o inanimados o cualquier objeto que esté describiendo. ¿Correcto? Aquí esa realidad, entonces vamos a ponerlo aquí, que especificar seres animados, que pueden ser animales, pueden ser personas, o seres inanimados. Seres inanimados. Están lugares, objetos, etc. Ahora, esta representación que se da, se puede hacer, se puede hacer de manera oral, se puede hacer de forma oral, o se puede hacer de forma escrita. Entonces, vamos reuniendo la definición exacta de lo que es el texto descriptivo. Es aquel texto que se encarga de representar, de representar a una realidad, entendiéndose en realidad como aquellos seres animados, como perdemos las personas, tenemos los animales, o seres inanimados, objetos, lugares, etc. Eso básicamente es el texto descriptivo. Aquel texto que se encarga de, por eso ahí dice bien claro, el texto que se encarga de representar de forma oral, escrita, y que trata de expresar rasgos característicos de un ser, de un ser, un objeto, de un ser, objeto, dentro de una realidad objetiva o subjetiva. Al hablar de realidad objetiva, me estoy refiriendo a aquella que puede ser observable, aquella que es, que puedo captarlo a través de mis sentidos. Y la realidad subjetiva es aquella abstracta, ¿verdad? Los sentimientos, lo que yo puedo sentir al momento de observar esa realidad. Esas son dos formas distintas. Entonces, el texto descriptivo, queridos maestros, representa la realidad. Representa la realidad. Es como una especie de fotografía que uno hace de la realidad. Es como una pintura que uno hace de la realidad. Es como dibujar la realidad. Tratando de captar lo más exacto a la realidad misma. Eso es el texto descriptivo. De eso se encarga. De hacernos saber cómo es algo. Por eso es que el texto descriptivo responde a la pregunta, por eso es que el texto descriptivo responde a la pregunta, ¿cómo es? ¿Cómo es? Porque justamente se encarga de decirnos cómo es algo. ¿Cómo es un animal? ¿Cómo es una persona? ¿Cómo es una mesa? ¿Cómo es un río? ¿Cómo es una playa? Etcétera. Cualquier objeto que yo esté escribiendo, el texto descriptivo me va a decir, ¿cómo es? ¿Qué características tiene? ¿Qué rasgos posee? ¿Cómo se comporta? ¿Qué partes tiene? Etcétera. ¿Cómo es? Es la pregunta clave para el texto descriptivo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esta definición que acabamos de explicar nos permite ir conociendo más el texto descriptivo y poder entender la siguiente idea que dice ahí, mírenme. Describir es pintar con palabras. Esta es una frase que resume a la intención del texto descriptivo. ¿Qué es describir? En otras cosas es pintar, pintar con palabras. Pintar con palabras. Eso quiere decir que al decir pintar con palabras no es otra cosa que estar representado, estar haciendo una copia, una copia exacta de lo que estoy observando. Pero a través de palabras. ¿Correcto? Es pintar, representar, tratar de captar lo que yo puedo observar en ese momento. Cuando yo hago una descripción, el tiempo se detiene y capto justamente esa escena, esa lo inmortalizo. Ese es el texto descriptivo. ¿Correcto? Entonces, describir debe entenderse como el pintar con palabras. Es decir, representar la realidad a través del lenguaje, ya sea oral o escrito. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál es, vamos a decir, el propósito que persigue un texto descriptivo? Nosotros ya tenemos conocimiento de que todo texto que se elabora, se elabora con un propósito, tiene un propósito, persigue un objetivo, una intención. Aquí el lingüista Bandik nos habla de propósito e intención. Justamente la sesión siguiente que tenemos preparada para ustedes, queridos maestros, es sobre las intenciones y los propósitos que tienen los textos. El autor al momento de producir un texto. ¿Y cuál es entonces la intención y el propósito del texto descriptivo? ¿Qué busca? ¿Qué persigue? ¿Qué quiere lograr el autor al momento de elaborar un texto descriptivo? Básicamente, cuando una persona elabora, cuando el autor elabora un texto descriptivo, lo que está buscando principalmente es representar. Ese es su principal objetivo, su principal propósito, es representar. Al igual que representar, también puede buscar caracterizar, por ejemplo, busca caracterizar, buscar describir. ¿Correcto? Entonces, pero principalmente lo que nos busca el texto descriptivo es representar. Es decir, plasmar la realidad lo más semejante a ella misma. ¿Correcto? Vamos a borrar aquí para poder explicar lo que es entonces el propósito comunicativo del texto descriptivo. Entonces, no olvidar, texto descriptivo es aquel texto que describe características, describe rasgos, describe cualidades de, puede ser un ser vivo, un ser inanimado, y lo hace de manera objetiva, subjetiva, a través de un lenguaje oral o escrito. Ese es esencialmente el concepto de texto descriptivo. Entonces, decíamos que el texto descriptivo, decíamos que el texto descriptivo posee un propósito. Tiene un propósito. Este propósito, hemos dicho que principalmente se enfoca en lo que es la representación. Vamos a ponerlo aquí. El texto descriptivo, entonces, su propósito principal es representar. 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 ¿Representar qué? La realidad. Representar la realidad que justamente está observando. Ahora, pretende que el lector obtenga una imagen exacta de la realidad que está transmitiendo en palabras. Es una especie de fotografía, como le dije en su momento, o una pintura verbal. Entonces, debemos entenderlo así. Texto descriptivo busca que yo pueda tener una idea exacta de cómo es el objeto que me está describiendo. Entonces, la descripción es muy utilizada, queridos maestros, en la narración. Es decir, cuando yo lavo un texto narrativo, siempre voy a tomar como una estrategia, como una herramienta, la descripción para poder, en este caso, hacer la presentación de mis personajes, por ejemplo. Nosotros recordemos que en el texto narrativo hay una primera parte que se llama el inicio, en el cual el autor presenta a los personajes, describe el lugar, describe el ambiente, nos ubica en el tiempo, en el lugar exacto en el que estamos. Entonces, para eso, utiliza muchísimo al texto descriptivo. ¿Por qué? Porque justamente su propósito es representar, darnos a conocer cómo es el lugar, cómo son los personajes, cómo son los personajes físicamente, cómo son los personajes psicológicamente, cuáles son sus actitudes, cuáles son sus costumbres, cuáles son sus personalidades. Igualmente los lugares, qué partes tiene, cómo está ubicado, qué elementos posee dentro de él, etc. Entonces, el texto descriptivo, como propuesto de representar a una realidad, de tal manera que sea una copia exacta de ella misma. Representar, entonces, vamos a poner aquí, representar con exactitud, con exactitud, una realidad, una realidad. Representar con exactitud una realidad. ¿Correcto? ¿A través de qué? De palabras. Ese es cuanto al propósito principal. También un texto busca caracterizar. ¿Caracterizar? ¿A qué? A los personajes, a los personajes, a los objetos. También busca describir. ¿Describir qué? Describir, por ejemplo, acciones. Describir acciones. Describir cómo transcurre el tiempo. También se encarga el texto descriptivo. Entonces, esos son básicamente los propósitos que persigue un texto descriptivo. Ahora, nosotros podemos observar ahí en la imagen, hay un pequeño esquema que hemos preparado para que usted lo pueda observar de manera mucho más presentada, de manera más resumida, exactamente con los términos básicos para que usted pueda entender. Ahora, todo texto, como ya sabemos, presenta características que lo hacen distinto al otro, que lo hacen ser un texto especial. Cada texto que hemos visto hace el momento, nos hemos dado cuenta que posee diferentes características. Rasgos. Esos rasgos. Esos rasgos lo hacen ser un texto distinto al otro. Ahora, ¿cuáles son esos rasgos que posee el texto descriptivo? Primero, un texto descriptivo debe entenderse como un retrato verbal. Es un retrato verbal. Es una copia, es una fotografía verbal de la realidad. Si la fotografía capta la escena exacta de la realidad, el texto objetivo hace lo mismo. Pero, a diferencia de la fotografía, que lo hace con imágenes, el texto objetivo lo hace con palabras. ¿Correcto? Por eso es un retrato verbal. Es un retrato verbal de la escena, del momento, del objeto. Esa es la primera característica. Un texto objetivo tiene que tenerse como un retrato. O sea, al leer el texto tengo que yo tener en mi cabeza y en mi mente una idea de que lo que he leído justamente es una representación de una realidad. Tal cual. También, una descripción, queridos maestros, es estática. Dijimos que es estática porque el tiempo se detiene. Es decir, capta un instante, un momento, una escena. ¿Correcto? También, en un texto descriptivo podemos notar el predominio de ciertas palabras, ciertas categorías que van a servir al lector o al autor para poder hacer la descripción. Como, por ejemplo, son los sustantivos. Porque los sustantivos prácticamente son los nombres o los objetos a los que voy a escribir. Y también se utilizan muchísimo los adjetivos. Entonces, vamos a colocar por aquí. El texto descriptivo presenta diferentes características. Como, por ejemplo, dijimos, es un retrato, es un retrato verbal, un retrato verbal. También dijimos que es estática. O sea, la descripción es estática. La descripción es estática. También dijimos que presenta o utiliza o usa sustantivos, sustantivos. Usa adjetivos, adjetivos. O también usa lo que se conocen como locuciones, locuciones, adjetivas. Locuciones. Que no es otra cosa que son algunas ideas que se forman alrededor de un adjetivo. Algunas ideas que se conforman alrededor de un adjetivo. Por ejemplo, nosotros vamos a escribir de repente a nuestra mascota. ¿Correcto? Y vamos a utilizar el sustantivo para referirnos al objeto de descripción. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, un perro. Es un sustantivo. Alrededor de ese sustantivo, que es el perro, vamos a utilizar diferentes adjetivos. Por ejemplo, alegre, blanco, dormilón, educado, por ejemplo, etc. ¿Correcto? Entonces, son las categorías gramaticales que me van a ayudar a mí a poder realizar una descripción. También eso es característico del texto descriptivo. Por ejemplo, esto, esta característica no la vamos a encontrar en el texto argumentativo. Tampoco la vamos a encontrar en el expositivo. Quizá lo encontremos en el narrativo. Pero, aún estando dentro del narrativo, sigue siendo una descripción. Porque, como repito, la narración utiliza como herramienta a la descripción. Es por ello que, en ciertos momentos, los autores especialistas no se ponen de acuerdo en que si el texto descriptivo realmente es un tipo de texto. Algunos dicen que no puede ser considerado un tipo de texto ya que se puede encontrar dentro de la narración. Pero hay otros también especialistas que sostienen que, si el texto descriptivo cumple una función, cumple un propósito, debe ser considerado un tipo de texto distinto a los otros. Entonces, hasta el momento tenemos tres características. Retrata de forma verbal a una realidad. Es estática porque el tiempo se detiene. Y usa sustantivos, adjetivos y locuciones adjetivas. También vamos a encontrar que en un texto descriptivo se utilizan bastante las enumeraciones y las comparaciones. Las enumeraciones, queridos maestros, es justamente hacer un listado de características, de cualidades, de rasgos, justamente alrededor del objeto que estoy describiendo. Entonces, la enumeración me permite hacer un listado de aquellas características y cualidades que posee el objeto que estoy describiendo. Y las comparaciones me permiten poder establecer las diferencias o similitudes del objeto que estoy describiendo con cualquier otro objeto que yo tome como punto de comparación. Entonces, también otra característica es el uso de enumeraciones. Enumeraciones. La enumeración y comparación. La enumeración y la comparación. Me permiten también hacer una descripción. Al igual que la enumeración y la comparación, también hay presencia de verbos de estado. Los verbos de estado. Por ejemplo, los verbos copulativos, ser y estar, están siempre presentes en una descripción. Cuando yo voy a realizar un texto descriptivo, necesariamente voy a hacer uso de verbos copulativos, como el ser y estar. O los verbos de estado, parecer, permanecer y hacer, por ejemplo. Son verbos que siempre van a aparecer en el texto descriptivo. Recuerden esto, maestros. El uso de verbos de estado y los verbos copulativos es una característica principal del texto descriptivo. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Ser, estar. Él es, el perro es, la paz de armas es, o el perro está. Entonces, siempre el verbo copulativo. O los verbos de estado. Yacer, permanecer, parecer, etc. ¿Correcto? Entonces, es otra característica del texto descriptivo. También tenemos lo que son las oraciones coordinadas y uxtapuestas. Es decir, aquellas oraciones compuestas a través de signos de puntuación, como son una coma, un punticoma. ¿Por qué? Porque al hacer enumeraciones, al hacer enumeraciones, el autor necesita separar esa enumeración a través de signos, como son la coma, por ejemplo. Entonces, ahí es cuando el autor está utilizando como otra característica, como otro rasgo distintivo del texto descriptivo, a las oraciones compuestas por yuxtaposición. ¿Correcto? Recordemos que la oración compuesta es aquella oración que está formada por una proposición principal y una proposición subordinada. En este caso, unidas por un nexo, que puede ser un signo de puntuación, como una coma, un punticoma, un punto, etc. Entonces, ese tipo de oraciones también la vamos a encontrar en el texto descriptivo. Son características del texto descriptivo. Y, por último, que una descripción puede ser objetiva o subjetiva. Una descripción es objetiva cuando lo que yo busco describir es en base a lo que he observado. Es una copia fiel de lo que he observado. Ese es algo objetivo. Lo que yo he observado a través de mis sentidos lo describo. O también puedo hacerlo de manera subjetiva cuando lo que he observado me permite expresar aquellos sentimientos que me ha provocado, que yo he evocado mediante esa observación. Entonces, cuando yo describo las emociones, los sentimientos que yo puedo sentir, que yo puedo tener, producto de la observación de una realidad, es una descripción subjetiva. La descripción objetiva tiene que ver con una descripción científica, académica. Cuando yo voy a, por ejemplo, a describir temas que tienen que ver con la ciencia, tengo que ser exacto, tengo que ser preciso. Pero si yo, por ejemplo, voy a hacer una descripción literaria, poética, cambia la descripción ahí. Más que todo se centra en lo que son los sentimientos. Los sentimientos que pueda aparecer en ese momento en el autor al momento de escribir. ¿Correcto? Entonces, también la otra característica del test subjetivo es que puede ser de forma objetiva o subjetiva. ¿Correcto? Entonces, vamos a hacer un repaso de las características. Reclato verbal, porque justamente representa de manera exacta la realidad, con palabras. Es estática porque el tiempo se detiene, capta solamente un instante de toda la realidad. El predomino de sustantivos, adjetivos o lucraciones sustantivas. Justamente el sustantivo son los nombres, los objetos, las personas, los animales. Y los adjetivos vienen a ser las cualidades, características que justamente están alrededor del sustantivo. El uso de numeraciones para hacer el listado de características o cualidades. Las comparaciones para compararlo con otro ser, tanto en su similitud como en su diferencia. Verbos de estado, verbos copulativos, oraciones por justa posición, y una descripción objetiva o subjetiva. Eso es en cuanto a la característica del texto descriptivo. Ahora, ¿cómo yo puedo identificar al texto descriptivo? ¿Cómo puedo darme cuenta que lo que estoy leyendo es un texto descriptivo? Porque cuando nosotros nos enfrentemos a los exámenes, ya sea para el nombramiento, ya sea para el ascenso, vamos a poder identificar el tipo de texto que estoy leyendo. Gracias a las características que acabamos de escuchar. Pero también, aparte de eso, a ciertas preguntas que usted puede plantear al texto. Por ejemplo, ¿cuáles son las preguntas explícitas o implícitas que responden al texto descriptivo? Por ejemplo, ¿qué es? La pregunta, ¿qué es? Es típica del texto descriptivo. ¿Qué es lo que estoy observando? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy tocando? Acuérdense que la observación, la observación es un primer paso para yo poder hacer una descripción. No puedo hacer una descripción si primero no hago un proceso que empiece con la observación y que luego continuará con justamente identificación de rasgos y características y finalmente con la redacción ya del texto. Pero, primero tengo que preguntarme, ¿qué es? ¿Qué es el objeto que estoy observando? ¿Qué es? Empiezo a definirlo. Ahí empieza la descripción. Entonces, esa pregunta es típica para el texto descriptivo. ¿Qué es? ¿Qué partes tiene, por ejemplo? ¿Qué partes tiene? ¿Qué partes lo compone? ¿Qué elementos posee? ¿Qué hace? ¿Qué acciones tiene? ¿Qué acciones tiene? ¿Cuáles son sus procesos? ¿Cómo se comporta actitudes? Acuérdense que la descripción no solamente se siente en lo físico, también en lo psicológico. Por ejemplo, subjetivo. Lo subjetivo tiene que ver con la parte psicológica del objeto al que estoy escribiendo. ¿Para qué sirve su utilidad? ¿A qué se parece la comparación? Miren, se dan cuenta, cada pregunta me permite lograr algunas de las características que me he puesto acá en el texto descriptivo. El uso de comparaciones, de numeraciones me permite, por ejemplo, a través de la pregunta, ¿a qué se parece? O, por ejemplo, ¿cómo se comporta para la descripción subjetiva? ¿Cómo es para los raros y características? ¿Qué partes tiene? Para justamente hacer la numeración de las partes que posee. ¿Se da cuenta que cada característica se puede obtener a través de estas preguntas? Entonces, es importantísimo, querido maestro, que usted estas preguntas las aprenda, las conozca y las tenga siempre presente al momento de analizar los textos. Porque son aquellos indicios, son aquellas guías, señales que le van a permitir darse a usted cuenta que está frente a un texto descriptivo. Porque tenga usted por seguro que cuando usted se enfrente a un examen de nombramiento de ascenso, van a venir textos narrativos y dentro de ellos le van a poner textos descriptivos. Porque acuérdese que el texto descriptivo es un elemento que utiliza el texto narrativo para presentar a sus personajes. Pero si usted no conoce las características, va a pensar que lo que está leyendo es un texto narrativo cuando justamente le han planteado un descriptivo dentro del narrativo. Entonces hay que aprender a diferenciarlo justamente con las características, ¿correcto? Muy bien, usted también puede seguirnos ahí, querido maestro, con los esquemas que hemos preparado en la pantalla también usted lo puede observar. Aparte de la explicación que hago en la pizarra. Y ya sabe que las preguntas o dudas se aclaran al final, usted puede escribir, puede comentar, puede preguntar. Y se aclaran todas las posibles dudas que surjan sobre la clase. Ahora, decíamos que el texto descriptivo para lograr todas estas características o lograr su propósito, necesita o sigue un proceso, sigue una serie de etapas. No se da la descripción de manera exacta al momento de redactar. Hay un antes, hay una preparación, hay un momento anterior a la redacción. A eso se llama justamente el proceso que se sigue al momento de escribir. Hay un proceso que tiene que seguirse. Vamos a anotarlo aquí en la pizarra. Entonces, ¿cuál es el proceso que sigue el texto descriptivo? ¿Qué proceso sigue la descripción? ¿Cómo es que yo llego al texto descriptivo? ¿Cuál es ese proceso que yo debo seguir? Muy bien, entonces, el texto descriptivo sigue un proceso. Vamos a ponerlo así. Son tres etapas que sigue el texto descriptivo para llegar al producto final. Que es el texto que nosotros ya tenemos en las manos cuando leemos un libro, cuando nos enfrentamos al texto, en este caso, del examen. Tenemos primero la primera etapa, vamos a ponerlo aquí, referida a lo que es la observación. La observación. Lo que les dije hace un momento. La observación. Es el primer paso, el punto de partida, es lo inicial, es el inicio de nuestro trabajo. Lo cual nos dará como resultado aquí al texto mismo y al texto, lo cual nos dará como resultado aquí el texto. Pero, ese producto sigue una serie de pasos que inicia con la observación. ¿Qué se hace en la observación, querido maestro? Lo que hace usted es observar de manera detenida. Observar de manera específica al objeto al que voy a describir. Observarlo, analizarlo. Ya sabe que analizar es separar en partes. Entonces, analizar cada parte, cada elemento que posee. Analizar. Entonces, la observación. Es, como ahí dice bien el esquema, es mirar con detalle. ¿Se dan cuenta? De manera detallada, precisa, exacta. ¿Qué posee? ¿Qué tiene? ¿Qué partes tiene? ¿Qué características? ¿Cómo está compuesto? O sea, observarlo. Analizar al objeto de descripción. Ese es el primer paso. Luego, que yo he observado, luego que yo ya pude analizar, ya capté la información necesaria, paso a una segunda etapa, conocida como la reflexión. También le llaman a esa etapa orden. La etapa del orden. O también se puede decir ordenamiento. Que no es otra cosa que ordenar, ordenar aquella información que yo he obtenido en la observación. Es decir, después que yo observé, después que yo pude recoger esa información valiosa del objeto al que voy a escribir, yo paso a seleccionar, a reflexionar, y luego a seleccionar todo aquello que me es útil. Entonces, aquí pongo, me voy a poner aquí, esa reflexión, involucra también una selección. O sea, selecciono toda aquella información relevante, que yo considero importante, para el producto final, que es el texto descriptivo. Es decir, comienzo a organizar la información en base al criterio de importancia, lo voy ordenando, ¿ya? Y haciendo un listado de aquellas características, cualidades, rasgos que posee el objeto, producto de la observación que hice en la primera etapa. Después que yo he seleccionado, ordenado los datos recogidos, ¿qué hago? Paso a la tercera etapa ya. La tercera etapa que es la presentación, la presentación de datos. La presentación de datos. Que no es otra cosa que redactar ya el texto descriptivo. Es decir, paso a la redacción, la redacción del texto. Paso ya a darle forma al texto. Mire, ¿cómo irá el proceso, eh? Se supone que aquí está el objeto de descripción. Parto aquí del objeto de descripción. Ahí está el objeto de descripción. Empiezo ahí. ¿Correcto? Se empieza aquí. Vamos a poner aquí. Está el agente observador. Ahí está el agente observador. Y lo que hace es observar al objeto. Fija, la observación en el objeto se forma en su... se forma ya justamente en la mente en lo del observador, se forma la imagen, todo lo que ha observado el objeto. ¿Correcto? Es el primer paso. Luego, ¿qué hace? En un segundo momento, lo que hace es hacer un listado. ¿Un listado de qué? ¿De qué? De características, cualidades, rasgos, rasgos. ¿Correcto? Y finalmente, lo que pasa aquí ya es a la redacción. ¿La redacción de qué? Del texto. Ese es el proceso que sigue una descripción, queridos maestros. No es empezar a escribir de acuerdo a cómo yo puedo pensar o creer. Hay que primero pasar por un proceso que empieza con la observación, el análisis del objeto. ¿Correcto? Entonces, esos son los tres pasos que se sigue para yo poder obtener mi texto descriptivo. Ahí también lo puede saber usted en el esquema o si no, también en la pizarra ahí está explicado. Ahora, una vez que yo tengo ya mi texto descriptivo, o sea, una vez que yo ya terminé esta etapa de la reflexión y la selección de datos, ya quiero pasar a la tercera etapa que es la redacción del texto. ¿Qué debo tener en cuenta para redactar mi texto? Lo que debo tener en cuenta aquí es la estructura del texto, es decir, ¿qué estructura presenta el texto descriptivo? ¿Inicio, nuevos enlaces? No, porque eso es narrativo. ¿Introducción, desarrollo, evolución? No, es expositivo. ¿Tés, argumento, evolución? Tampoco, porque es argumentativo. Entonces, ¿qué presenta el texto descriptivo? ¿Cuál es su estructura? Según Van Dijk, los textos tienen una superestructura, dijimos, ¿recuerdan las clases anteriores? La superestructura es el esqueleto del texto, es la forma en la cual se ordenan las ideas del texto. ¿Cuál es esa forma? ¿Cuál es ese esqueleto? ¿Cuál es ese esquema característico del texto descriptivo? Queridos maestros, el texto descriptivo posee una superestructura también muy particular que la vamos a explicar en este momento. Un texto descriptivo presenta primero una introducción. una introducción. Profesor, pero entonces estamos frente a un texto dispositivo, porque también el texto dispositivo presenta una introducción. Es cierto, es cierto. Presenta una introducción en la cual el autor lo que va a hacer es presentar a su objeto de descripción. Es decir, en esta introducción el autor tiene que mencionar al objeto al objeto de descripción. Al objeto de descripción. En esta introducción es donde el autor presenta, plantea al objeto al que va a describir. Es la primera parte. Luego pasamos a una segunda parte que se conoce como la etapa de el desarrollo. El desarrollo. En esta etapa de desarrollo el autor ¿qué va a hacer? Va a poner las características las características las cualidades características y cualidades que posee justamente el objeto. Y por último para finalizar ya nuestro texto tenemos lo que es la conclusión. La conclusión. ¿Y qué se hace en la conclusión? Justamente es la parte final. Es la parte final donde se da cierre, se da por finalizada la descripción. Final de la descripción. ¿Cómo se hace ese final? relacionando el objeto escrito con la realidad misma. ¿Correcto? Entonces, dice ahí un esquema que usted puede observar. En la parte introductoria se plantea el tema. En otras palabras el tema es el objeto al que yo voy a describir. ¿Correcto? El tema viene a ser el objeto al que yo voy a describir. Lo planteo en la parte introductoria. Se identifica al ser objeto que será descrito. Ahí está bien claro explicado. Luego, en el desarrollo lo que hacemos es caracterizar. Es la caracterización que hacemos del objeto. En otras palabras, es aquí donde yo voy a comenzar a explicar detalladamente cómo es el objeto de descripción. ¿Correcto? Aquí es la parte donde yo voy a poner en mesar hacer las enumeraciones, las comparaciones. Es aquí donde yo voy a utilizar los adjetivos, las locuciones adjetivas. Es aquí donde yo voy a utilizar los verbos, los verbos copulativos, los verbos de Estado. Aquí voy a utilizar las oraciones compuestas por justa posición. En esta parte, en el desarrollo, porque es el centro de mi descripción, es el corazón de la descripción, el desarrollo. Es donde yo establezco justamente cómo es. En esta parte del desarrollo, es donde yo voy a establecer cómo es. Cómo es el objeto justamente al que estoy describiendo. Ojo, me refiero al objeto no solamente como aquel ser inanimado, sino también como en este caso a la persona o al animal también. Objeto, objeto de forma general se llama, el objeto al que está describiendo. El objeto de estudio en este caso, en este caso el objeto de descripción. ¿Correcto? Y por último, en el cierre, dice, la conclusión es el cierre, se concluye con la descripción y se da por finalizado justamente se da por finalizada la caracterización que hace del objeto o del ser, que puede ser un animal o una persona. entonces, esa básicamente, queridos maestros, es la estructura que posee el texto descriptivo, la superestructura, la forma. Entonces, las ideas se van a organizar de esa forma, primero presentando al objeto, diciendo el tema en este caso el objeto, luego respondiendo a la pregunta ¿cómo es? ¿cómo es? Características, cualidades, rasgos, actitudes, personalidad, sentimientos, y al final, dando por finalizada la descripción con un cierre, con una relacionándolo con la realidad misma. ¿Correcto? Muy bien, entonces, si se dan cuenta, se parece a la estructura del texto dispositivo, pero si nos damos cuenta, lo que se realiza en cada una de esas partes no es lo mismo. ¿Correcto? Vamos a ver un ejemplo ahí para poder entender mucho mejor esta parte. Dice, tengo muy presente la fisonomía del clérigo, mire, a quien vi muchas veces paseando por la ronda de Valencia con los hijos de su sobrina y algunas cargadas de una voluminosa y pesada capa pluvial en no recuerdo qué procesiones. Ojo, el lenguaje de este texto es un poco extraño porque utiliza algunos arcaísmos ya que el texto es un extraído de la obra de la serie de Tormes. ¿Correcto? Por eso es que yo recopio tal como está el texto para que usted vea porque es el ojo original. Hay unas palabras ya que no usamos en la actualidad pero que son propios del español antiguo son arcaísmos. entonces dice así mire acá empieza la descripción si se dan cuenta en la primera parte lo que hace es presentar a quién al clérigo el objeto de descripción en este caso es un ser un ser humano cuál es el clérigo lo hemos subrayado lo hemos encerrado ahí es el sujeto al que se va a describir es el objeto de descripción es el tema correcto es la introducción se está haciendo párrafo inicia la descripción inicia el desarrollo el desarrollo de la descripción a través de características mire lo que dice acá era delgado y enjuto características era delgado es un adjetivo enjuto es un adjetivo era delgado y enjuto el verbo era un verbo cumulativo ser estar mire cómo utiliza era delgado enjuto como la fruta del agarro como comparación está comparando en este caso al sujeto con una fruta está haciendo la comparación que es característica también del texto descriptivo la cara tan reseca y los y los carrillos tan vacíos que cuando chupaba un cigarro parecía que los flácidos labios se le metían hasta la laringe o sea que me está diciendo en descripción me estoy imaginando yo que era un tipo muy delgado verdad mire con la descripción que me hace el autor yo puedo ir imaginándome ya al personaje porque acuérdense que decíamos que la descripción busca representar y justamente tratar de darme con exactitud como una copia exacta de la realidad misma entonces dice los ojos de ardilla los ojos de ardilla está comparando es una metáfora vivísimos y saltones la estatura muy alta con mucha energía física ágil y dispuesto para todo de trato llano y festivo y costumbres tan puras como puede ser las de un ángel mire o sea hasta el momento que estoy entendiendo de este párrafo de descripción lo que estoy entendiendo es que este personaje físicamente era delgado pero de ánimo de su en su personalidad era alegre era jovial era una persona que transmitía alegría felicidad que era agradable hasta el momento estoy viendo eso me estoy imaginando ya es parte de la descripción siguiente párrafo dice sabía muchos cuentos y anécdotas mil reales o inventadas dicharachos de frailes de soldados de monjas de cazadores de navegantes y de todo ello solía esmaltar su conversación sin excluir el género picante siempre que no lo fuera con exceso sabía tocar la guitarra pero rarísima vez cogía en sus benditas manos el profano instrumento como no fuera en un arranque inocente jovialidad para dar gusto a sus sobrinas cuando tenían convidados de confianza este hombre tan bueno revestía su ser comúnmente de formas tan estrafalarias lo que se diría con una palabra vulgar huachafa tan estrafalarias en la conversación y en las maneras que muchos no sabían distinguir en él la verdad de la extravagancia es decir nunca sabía si le estaba hablando en serio o estaba de repente haciendo una broma porque era un hombre jovial era un hombre alegre siempre estaba feliz sabía muchas historias siempre estaba tratando de agradar a las personas miren y le tenían por menos perfecto de lo que realmente era un santo chiflado llamaba a sus sobrinos es decir al final hace una valoración de él justamente lo valoraban de forma despectiva por su forma de comportarse y él dice ahí bien el autor dice lo valoraban menos de lo que realmente se merecía porque él lejos de ser un loco chiflado es una persona alegre que siempre estaba tratando de poner el toque de humor de alegría de felicidad al momento se dan cuenta esa es una descripción que se hace la última parte la conclusión es con que cierra la historia cierra diciendo de que no se le valoraba como él se merecía ¿correcto? es una descripción se dan cuenta está describiendo la parte física del personaje y también la parte psicológica del personaje nos hablaba de rasgos físicos nos hablaba también de su personalidad de sus actitudes esto es una descripción así funciona el texto descriptivo así es que el texto descriptivo utiliza los adjetivos las comparaciones los verbos que usted ha podido darse cuenta y yo le subrayé en el texto ahí de color negrita le he saltado para que usted pueda darse cuenta ¿correcto? entonces muy bien sigamos queridos maestros la descripción dijimos que puede hacerse de dos formas dos clases de descripción se pueden dar una es de forma objetiva y la otra es la subjetiva entonces son las dos clases no confundir clase y tipos ¿correcto? una cosa es clase otra cosa es tipos ¿ya? entonces las dos clases de descripción son la subjetiva y la objetiva ¿cuándo hablamos de una descripción objetiva? cuando el autor adopta una actitud imparcial es decir cuando el autor que está haciendo la descripción cuenta lo que observa exactamente igual a la realidad sin exagerar sin agregar sin quitar nada cuando el autor al momento de observar y escribir la realidad le agrega lo que él sintió estamos frente a una descripción subjetiva es decir en la objetiva se enfoca a los aspectos físicos lo que yo puedo observar con mis sentidos lo que yo puedo captar a través de mis sentidos no trata de suitar ninguna emoción estética al lector es decir cuando yo hago una descripción objetiva mi intención no es despertar sentimientos en el lector solamente mi intención es mostrarle con esa actitud como es el objeto al que estoy describiendo nada más por ejemplo aquí es una descripción científica académica pero cuando la descripción es subjetiva el autor refleja lo que sugiere personalmente lo que le sugiere a él a él lo que él siente al observar el objeto es decir el autor aparte de escribir el objeto lo que hace es describir lo que él siente en relación al objeto agrega sus sentimientos también toma en cuenta aspectos emocionales del objeto no solamente lo físico no solamente el sentido no físico como aquí en el ejemplo que hemos visto el que describe al clérigo no solamente lo describe físicamente también lo describe en su personalidad o sea está mezclando aquí en este ejemplo la objetiva y la subjetiva es un tipo de descripción exacta que vamos a ver un poco más adelante y por último su finalidad suele ser estética es decir se hace la descripción subjetiva con la intención de embellecer de agradar de despertar los sentimientos en el receptor ojo a la diferencia la objetiva lo único que busca es mostrar con exactitud la realidad la subjetiva lo que busca es despertar los sentimientos es mostrarle algo bello algo hermoso al lector la subjetiva se centra en lo que el objeto representa para el autor en cambio la objetiva únicamente se centra en lo que observa lo físico mientras que en la subjetiva en lo emocional ahí está las dos formas de cómo se hace la descripción objetiva y subjetiva esas son las dos clases de descripción que nosotros tenemos que poder conocer vamos a ver un ejemplo de la descripción objetiva cuando estoy frente a una descripción objetiva acuérdense muestra con exactitud la realidad tal como lo observo dice allá a la entrada del pueblo al cabo de la alameda una viva faja de luz corta el camino sale la luz de una casa acercómonos la casa tiene un ancho saguán a un lado hay un viejo telar a otro delante de una mesa en el que se ve un atril con música hay un viejecito de pelo blanco y un niño este niño tiene ante su boca una flauta la melodía va saliendo de la flauta larga triste fluctuante es un fragmento sacado de la obra castilla de Azorín entonces lo que estás viendo acá querido maestro es una enumeración de características únicamente de características ¿de qué? primero de la luz o sea aquí hay diferentes temas a los que está describiendo miren cómo va la descripción primero empieza describiendo la luz ese rayo de luz dice la luz corta sale la luz de una casa luego empieza a escribir la casa la casa tiene un ancho saguán mire la descripción es así empieza escribiendo un objeto luego escribe otro y así sucesivamente primero describe la luz luego describe la casa dice tiene un ancho saguán a un lado hay un viejo telar al otro delante hay una mesa luego al final habla el niño y empieza a describir al niño este niño tiene en su boca una flauta y luego también describe cómo la melodía va saliendo de la flauta larga triste fluctuante ¿se dan cuenta? entonces esta es una descripción objetiva ¿por qué? porque nos está describiendo nos está mostrando con exactitud lo que observó sin agregar de repente algún sentimiento que él pudo tener al momento de hacer la observación vamos con el ejemplo de la descripción subjetiva dice sobre el mismo tema mire sobre el mismo tema de la luz pero vamos a ver cómo lo enfoca de manera subjetiva rayo caído de la luna generoso encanto celestial ya cuando digo generoso ya le estoy agregando ya dando una valoración al rayo de luz mire dice acá rayo caído se está refiriendo a la luz le dice rayo caído de la luna ¿a qué se refiere? a la luz o sea en otras palabras toda esa frase se refierza con la palabra luz o sea está hablando luz y le está agregando a la palabra luz cualidades como por ejemplo generoso encanto celestial hija de una diosa nacida de la pasión miren o sea todo eso le está diciendo a la luz déjame soñar en tu caluroso cuerpo y pensar que soy ave surcando el universo de tu piel en busca de un nido donde puedo dormir o donde poder dormir miren lo que lo que está expresando el autor en este caso frente a la luz que está observando está expresando lo que él siente déjame para ver en la pantalla de mis fantasías el don que la vida ha dejado en ti es decir lo que está haciendo la autora que está escribiendo a ese rayo de luz pero todo lo que esa observación le ha suscitado en él todos los sentimientos que ha podido provocar en él es una forma distinta de escribir si se da cuenta la descripción subjetiva es más poética es más literaria es abstracta mientras que la objetiva es directa es clara es precisa es más fría es académica es científica muestra tal cual muy bien ojo se puede combinar las dos como he visto el ejemplo del clérigo se combina las dos ahora vamos a ver entonces si hemos dicho que hay clases de descripción que son dos objetivos subjetiva vamos a ver entonces cuáles son los tipos de descripción correcto los tipos de descripción y vamos a encontrar que dependiendo de lo que queremos describir vamos a encontrar cuatro distintas formas o cuatro grupos en los que podemos hacer la descripción el primero es la descripción de objetos y acciones es decir cuando yo describo o cuando mi mi elemento o mi tema al que yo voy a escribir es un objeto es un material o una acción ¿correcto? la otra forma de descripción es cuando describo un lugar se llama esta descripción topografía la topografía es la descripción que yo hago de un lugar quiero describir la plaza de armas quiero describir de repente el muelle de Huanchaco quiero describir la avenida de mi casa quiero escribir en mi colegio quiero escribir en el jardín donde estoy a mi hijo el estadio etcétera cualquier lugar a esa descripción se le llama topografía ¿correcto? entonces vamos con dos ya primero descripción de objetos y acciones descripción del lugar al cual también se le llama topografía tercera descripción la descripción del tiempo cronografía cuando yo hago una descripción de cómo han ido sucediendo los hechos como también se hace en el texto narrativo se llama cronografía es decir un relato histórico un relato temporal se llama cronografía y por último la descripción de personas en este grupo de descripción de personas vamos a encontrar también tres subdivisiones como son la prosopografía la etopeya y el retrato los tres se refieren a la descripción de personas ¿correcto? vamos con la prosopografía vamos a ir borrando entonces queridos maestros no olvidar que los tipos de descripción son cuatro descripción de objetos y de acciones descripción de lugar llamado topografía descripción del tiempo llamado cronografía descripción de personas en las cuales podemos encontrar la prosopografía la etopeya y el retrato entonces descripción la descripción dijimos son de cuatro grupos tenemos aquí la descripción primero de objetos objetos acciones tenemos la descripción del lugar llamado también topografía ¿correcto? la topografía descripción del tiempo llamado también cronografía la cronografía y por último descripción de personas de personas se centra únicamente en escribir personas aquí vamos a encontrar tres vamos a hacerlo con otro color primero vamos a encontrar la prosopografía prosopografía usted puede fijarse en el esquema que hemos preparado para que no se pierda prosopografía tenemos la etopeya y por último tenemos el retrato el retrato los tres se centran en escribir a la persona el ser humano la prosopografía ¿qué describe queridos maestros? ¿qué describe? la prosopografía describe lo físico la parte física del ser humano lo físico todos los rasgos físicos la etopeya ¿de qué se encarga? de escribir lo que son sentimientos emociones del ser humano sentimientos emociones carácter personalidad eso es la etopeya cuando yo hago una etopeya solamente me centro en escribir qué emociones evoca el objeto de inscripción decir qué carácter tiene cuál es su personalidad etc el retrato es una combinación tanto de lo físico como de lo emocional ahí está el retrato es una combinación tanto de la prosopografía como de la etopeya lo que leímos del clérigo por ejemplo fue un retrato es un retrato porque demostraba características físicas y también su personalidad es un retrato ¿y de qué grupo? de la descripción de personas miren ¿cómo va la descripción? descripción de personas prosopografía solo lo físico etopeya sentimientos personalidad carácter retrato físico más sentimientos ¿correcto? ahora dentro del retrato ¿ya? dentro del retrato voy a voy a jalarlo por acá voy a jalarlo por aquí dentro del retrato yo puedo encontrar el retrato el retrato que yo hago que yo hago un retrato físico ¿ya? un retrato físico o hago un retrato psicológico retrato físico un retrato psicológico y también voy a encontrar cuando yo hago un autorretrato un autorretrato ¿correcto? entonces el retrato lo puedo hacer de esas formas hay un retrato que hago un retrato físico un retrato psicológico y un retrato y un retrato de uno mismo que se llama autorretrato ¿correcto? vamos por el primero vamos viendo por partes vamos con ejemplos para que lo entiendan mejor que el idiomaestro vamos al primer ejemplo dice Singulum es un notebook con una clásica funda de madera mire de ahí nomás se cuenta usted que tipo de descripción estoy trabajando objeto lugar tiempo persona dice Singulum es un notebook o sea una computadora con una clásica funda descripción de objeto ¿verdad? de objeto de madera con detalles en oro y teclado de marfil materiales de primera calidad para un diseño sofisticado y elegante la funda está hecha a mano con una sola pieza de madera los detalles en oro aparecen en la cubierta exterior y un diamante hace las veces de ratón incorporado por 40.000 euros puede ser tuyo describe características ¿de qué? del objeto la primera descripción de esa manera se realiza una descripción de objetos ¿correcto? vamos con otro ejemplo queridos maestros el segundo ejemplo dice descripción de acciones mire como como es el ejemplo dice estando verbo ahí está mire primera acción estando estando en estas razones asomaron por el camino los frailes de la orden de San Benito caballeros sobre dos domedarios que no eran más pequeños que no eran más pequeñas dos mulas en que venían traían sus anteojos de camino y sus quitasoles ojo este lenguaje también es un poco complicado porque es el lenguaje que utiliza la obra Don Quijote de la Mancha por eso también utiliza bastantes arcaísmos detrás de ellos por ejemplo la parte de ellos no se para de ellos detrás de ellos venía un coche con cuatro o cinco de a caballo que le acompañaban y dos mozos de mulas a pie venían en el coche como después se supo una señora viscaína que iba a Sevilla donde estaba su marido que pasaba a las indias con un muy honroso cargo no venían los frailes con ella aunque iban en el mes como un camino apenas la división lo divisó Don Quijote cuando dijo a su escudero y ahí sabemos lo que pasó cuando se enfrenta justamente a los frailes de San Benito muy bien entonces este texto si ustedes se dan cuenta es subrayado las acciones lo que hace es enumerar acciones estando asomaron traían venían iban son puras acciones esa es una descripción que se hace de acciones seguimos en el primer grupo describe acciones vamos con el siguiente ejemplo ahora de la descripción de el lugar de la topografía dice la tierra ahí está la descripción del objeto de descripción la tierra por la mayor parte desde donde desembarcamos hasta este pueblo y tierra de Apalache es llana el suelo de arena y tierra firme por toda ella hay muy grandes árboles y montes claros donde hay nogales y laureles y otros que se llaman liquidámbares cedros sabinas y encinas y pinos y robles palmitos bajos de la manera de los de Castilla por toda ella hay muchas lagunas grandes y pequeñas algunas muy trabajosas de pasar parte por la mucha hondura parte por tantos árboles como por ellas están caídos el suelo de ellas es de arena y las que en la comarca de Apalache hallamos son muy mayores que las de hasta allí hay en esta provincia muchos maizales y las casas están tan esparcidas por el campo de la manera que están las de los gelves si dan cuenta aquí lo que está haciendo es escribirme un lugar un lugar me está diciendo cómo están distribuidas las casas cómo están los árboles de qué está compuesto etcétera ¿correcto? descripción del lugar topografía ahí hemos subrayado el objeto de descripción y también las ideas con las que se está refiriendo las características del lugar sigamos cronología descripción del tiempo mire lo que dice el texto a una hora después mire establece establece tiempo establece momentos temporales acá a una hora después de yo salido la mar comenzó a venir muy brava y el norte fue tan recio que ni los bateles osaron salir a tierra ni pudieron dar en ninguna manera con los navíos al través por ser el viento por la proa de suerte que con mi gran trabajo con dos tiempos contrarios y mucho agua que hacía estuvieron aquel día y el domingo hasta la noche a esta hora el agua y la tempestad comenzó a crecer tanto que no menos tormenta bien el pueblo que en el mar porque todas las casas iglesias se cayeron está escribiendo aquí el tiempo cómo es que suscitó estos hechos cómo es que salió el mar justamente e inundó todo el pueblo la prosopografía ya pasamos al último grupo de descripción la prosopografía la primera descripción dijimos de la parte física del ser humano su nombre es Dulcinea personaje de Don Quijote ¿no? su hermosura sobrehumana me está escribiéndola está diciendo que es hermosa sus cabellos son oro su frente campos eliseos sus cejas arcos de cielo sus ojos soles sus mejillas rosas sus labios corales perlas sus dientes alabastro su cuello mármol su pecho marfil sus manos su blancura nieve mire cómo lo describe alucinea el autor todas las características y cualidades esa es justamente una prosopografía únicamente se centra en su físico acá si lo he visto está describiendo lo físico claro comparándolo pero describiendo lo físico vamos a ver ahora una etopeya descripción psicológica del ser humano Rosa mi abuela era una mujer cálida y amable mire cálida y amable eso ya no es físico eso ya es una cualidad eso ya es parte de su personalidad siempre dispuesta a estar ahí para ti y aunque no era una mujer de mente abierta y moderna si era una mujer que sabía escuchar a todo aquel que necesitara ser escuchado entendía tus problemas y siempre daba los mejores consejos cómo no extrañar a una mujer así trabajadora noble paciente amorosa ella era la luz en la oscuridad la esperanza en medio del desastre la mujer que con su particular forma de pensar y ver la vida lleno de alegría y amor la vida de todos quienes la conocieron se está refiriendo a sus abuelas a una persona pero está únicamente describiendo toda su personalidad sus actitudes sus emociones eso es una etopeya vamos con el retrato el retrato dijimos que el retrato es físico y es también emocional dice mi padre se llamaba Esteban Duarte de Nis y era portugués cuarentón y alto y gordo físico como un monte comparación tenía la color tostada y un estupendo bigote negro que se echaba para abajo está describiendo lo físico mira acá mira lo que viene acá la parte psicológica era áspero y brusco si primero me dijo cómo es físicamente ahora me dice su personalidad era áspero o sea tosco y brusco y no toleraba que se le contradijesen en nada manía que yo respetaba por la cuenta que me tenía entonces lo que hace aquí es escribir de manera física y psicológica al personaje ese es un retrato miren lo que le dije hace un momento el autorretrato el autorretrato físico cuando me describo físicamente a mí mismo me describo físicamente a mí mismo soy delgado moreno y bajito o sea cuando una por ejemplo una autobiografía es un autorretrato también soy delgado moreno y bajito nunca pude engordar lo suficiente para llenar los pantalones de mi hermano mayor mis ojos son oscuros etcétera se da cuenta verbos siempre el uso de verbos y también primera persona cuando está relatado en primera persona se describe en primera persona estamos frente a un autorretrato físico solamente la parte física escrita por uno mismo y también tenemos el autorretrato moral es decir cuando yo voy a describirme a mí mismo pero en cuanto a mi personalidad por ejemplo soy más corajudo que comprensivo estoy diciendo mi personalidad soy más enojón o no puedo entender a las personas que comprensivo dice no más impredecible que los daños provocados por un tsunami gigantesco no me gusta la ciencia ficción está diciendo sus actitudes sus gustos disgustos su personalidad todo lo que tiene que ver con la parte emocional psicológica entonces miren eso es la diferencia a autorretrato yo mismo me describo físicamente o yo mismo me describo pero en la parte psicológica ¿correcto? eso es en cuanto a la descripción y finalmente tenemos una última descripción que es la caricatura que también está dentro del retrato que también está dentro del retrato que la caricatura es otra cosa que la descripción que hacemos de una persona pero exagerando sus rasgos físicos sus defectos físicos por ejemplo dice así un religioso de cervatana con una cabeza diminuta un pelo vermellón unos ojos hundidos y oscuros que era un buen lugar para comercios de mercaderes aparte de tenerlos avecinados en la nuca su nariz entre Roma y París unas varas pálidas de miedo que de puro apetito aparentaba que iba a devorarlas una boca a la que le faltaban no sé cuántos dientes y que por gandul se los habían deportado y un cuello prolongado parecido al de un avestruz si están en cuenta queridos maestros la caricatura lo que hace es describir a una persona pero centrándose en sus defectos en sus rasgos más llamativos eso es una caricatura la caricatura el autorretrato son parte de justamente la descripción de persona al igual que la prosopografía la topeya queridos maestros de esta manera hemos hecho un breve una breve explicación de lo que es el texto descriptivo ahora si vamos a lo que es los ítems planteados para ver si usted ya puede identificar cuando estamos ante un retrato cuando estamos ante una etopeya cuando estamos ante una prosopografía etcétera vamos con los primeros ítems dice el primer texto platero es pequeño peludo suave tan blando por fuera que se diría todo el algodón que no lleva huesos solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico rozándole apenas las florecidas rosas celestes y gualdas lo llamo dulcemente platero y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe él no sé que cascabelio ideal come cuanto le doy le gustan las naranjas mandarinas las uvas mascatales toda de ámbar los higos morados con su cristalina gotita de miel es tierno y mimoso igual que un niño que una niña pero fuerte y seco por dentro como de piedra cuando paso sobre él los domingos por las últimas callejas del pueblo los hombres del campo vestidos de limpio y despaciosos se quedan mirándolo tiene acero acero y plata de luna al mismo tiempo justamente ese es un fragmento extraído de la obra Platero y yo de Juan Ramón Jiménez en esta parte por ejemplo el autor el cuento de Platero y yo es un test narrativo pero dentro de ese test narrativo está esta descripción que hace de este personaje Platero que es un burro un asno vamos a ver según la superestructura qué tipo de texto es es decir según las partes que tiene este texto dónde lo pueden marcar en narrativo en descriptivo o si es una descripción objetiva o una subjetiva cuál es la respuesta correcta queridos maestros miren lo que es la pregunta según la superestructura si hablamos de superestructura a qué texto le pertenece esto narrativo no porque lo que está haciendo que es describir o sea está dentro de ese narrativo sí pero este fragmento que hemos extraído es descriptivo porque está describiendo hay una caracterización del personaje en este caso de Platero ¿correcto? entonces la respuesta correcta es la letra B descriptivo en el mismo texto dice el dítem en el texto la siguiente idea Platero es pequeño peludo y suave corresponde a ¿qué? al comportamiento a los rasgos Platero es pequeño peludo y suave ¿qué son? comportamiento descartado no es comportamiento rasgos físicos ahí lo dejo rasgos del carácter también descartado no es carácter característica una característica queridos maestros ¿ya? una característica los rasgos físicos los rasgos son los que dan lugar a una característica por lo tanto lo que vemos acá son rasgos físicos estos rasgos físicos caracterizan a Platero es decir la respuesta correcta aquí serían entonces la letra B son rasgos físicos pequeño peludo suave son rasgos físicos que caracterizan a Platero texto 2 es rosita perfectamente proporcionada de cuerpo ni alta ni baja ni delgada ni gruesa su test o sea su rostro bastante morena era suave y finísima y mostraba en las terzas mejillas vivo color de carmín su labios un poquito abultados parecían hechos del más rojo coral y cuando la risa los apartaba lo cual ocurría a menudo dejaba ver en una boca algo grande unas encías sanas y limpias y dos filas de dientes y muelos blancos relucientes e iguales o sea que eran parejos se sombreaba un tanto el labio superior de mejilla izquierda y dos hermosas matas de bambú en un prado de flores tenía rosita la frente recta y pequeña como la de la de Venus de Milo y la nariz de gran belleza plástica aunque más bien fuerte que afilada las cejas dibujadas lindamente no eran ni muy claras ni muy espesas o sea que tipo de descripción está haciendo el autor caricatura etopeya retrato prosopografía vamos recordando caricatura exageración de rasgos físicos rasgos físicos defectos estamos aquí sobresaliendo los defectos de una manera ah y me faltó agregar algo más en la caricatura lo hace con intención de burla aquí se puede apreciar eso se centra en sus rasgos físicos sí pero no lo hace con intención de burla al contrario lo hace con intención de elogio entonces caricatura no puede ser etopeya sentimientos dijimos sentimientos se puede apreciar sentimientos no es físico retrato físico y emocional y por último la prosopografía que es una descripción física la respuesta correcta queridos maestros como ustedes saben ya es la letra D es una prosopografía es una descripción netamente física de Rosita correcto muy bien en el mismo texto me dicen cuál es la idea principal explícita en el primer párrafo ojo cuando usted encuentra para le preguntas como esta deje de lado el resto del texto únicamente céntese lo que le pide primer párrafo solo me centro en el párrafo que me están indicando dice qué idea principal explícita mire el ítem dice explícita o sea decir que está ahí la idea yo debo solamente ubicar en el primer párrafo voy al primer párrafo y subrayo usted sabe que en un párrafo la idea puede estar al inicio del párrafo o puede estar al final o puede estar al inicio y al final entonces leo la primera oración del párrafo y leo la última oración la voy a encontrar o al inicio o al final simple para que no haga tanto para que así ahorra tiempo dice era Rosita perfectamente proporcionada de cuerpo subrayo esa idea es importante está resumiendo todo mire porque luego dice dos puntos ni alta ni baja está explicando primero dice que era proporcionada de cuerpo perfectamente dice y luego explica por qué dice que es perfecta no era ni alta ni baja ni delgada ni gruesa está explicando entonces la idea principal está ahí al inicio era perfectamente proporcionada de cuerpo ¿cuál la respuesta correcta a esta pregunta? ¿Rosita tiene un cuerpo perfecto? ¿Rosita es de talla mediana? ¿Rosita tiene un rostro perfecto? Rosita era una mujer muy bella cuando dice aquí miren Rosita tenía un rostro perfecto si es una idea correcta pero del segundo párrafo miren lo que dice el segundo párrafo Rosita tenía la frente recta y pequeña como la de una venus de miro la nariz de gran mesa o sea lo que está haciendo en el primer párrafo es describiendo su cuerpo el cuerpo de Rosita y en el segundo párrafo lo que hace es escribir su rostro entonces si me dirían a mí la idea principal en el primer párrafo es aquella que me habla de la perfección de su cuerpo y el segundo párrafo lo que me habla es de la perfección de su rostro aquí me han puesto Rosita era una mujer muy bella también es una idea válida pero que recoge las ideas del primero y del segundo o sea al agrupar que la perfección de su cuerpo más la perfección de su rostro que obtengo que era una mujer hermosa perfecta físicamente pero eso saldría de todo el texto y acá me están viendo únicamente del primer párrafo ¿cuál es la respuesta correcta? letra A Rosita tiene un cuerpo perfecto porque solamente en el primer párrafo se centra el auto en escribir el cuerpo de Rosita dice ahí Rosita era perfectamente posicionada el cuerpo de cuerpo ni alta ni baja ni delgada ni gruesa su tera bastante o sea todo su cuerpo ¿se da cuenta? muy bien entonces respuesta A vamos con el texto igual con el texto 2 pero con otro ítem dice el texto podría titularse o sea ¿qué título podríamos darle a este texto? sabiendo que es descriptivo ya sabemos que el tema para hacer un título tenemos que entender primero el tema la idea principal el tema es Rosita es el sujeto al que estamos describiendo ¿cuál es el título más adecuado para ese texto? Rosita es perfecta la perfección corporal femenina Rosita y sus cualidades la vida es humana estoy casi seguro que usted va a marcar la A estoy casi seguro pero ¿por qué no debe marcar la A querido maestro? ¿por qué la A es incorrecta? ¿por qué? porque dice título el título nunca lleva verbo el título nunca es en forma de oración acuérdese por favor aparentemente ponen el ítem la respuesta A primerita te ponen ahí porque dice Rosita es perfecta y usted como idea principal encontró que Rosita es perfecta de cuerpo y de rostro dijo ah entonces en general el título podría ser ese pero está expresado como idea por lo tanto debe ser eliminado ese ítem debe ser eliminado no es el ítem el título siempre se expresa como sintagma nominal como sujeto nada más la perfección corporal femenina puede ser está generalizando Rosita y sus cualidades es muy general demasiado general la belleza humana muy general demasiado general respuesta correcta letra B la perfección corporal femenina profesor pero acá no menciona el tema no menciona Rosita sí pero al decir femenina está refiriéndose en este caso a Rosita que es una mujer ahí está la respuesta la perfección corporal femenina ¿correcto? muy bien texto 3 el tío Lucas era más feo que picio lo había sido toda su vida y ya tenía cerca de 40 años sin embargo pocos hombres tan simpáticos y agradables habrá echado Dios al mundo Lucas era en aquel entonces de pequeña estatura un poco cargado de espaldas muy moreno barbilampiño narigón orejudo y picado de viruelas ya más o menos se dese cuenta que está resaltando aquí del texto del personaje sus defectos ¿no? está resaltando sus defectos ¿cuál podría ser por ahí la respuesta entonces? dijérase que sólo la corteza de aquel hombre era tosca y fea que tan pronto como empezaba a penetrarse dentro de él aparecían sus perfecciones y estas perfecciones principiaban por sus dientes luego venía la voz vibrante elástica atractiva llegaba después lo que aquella voz decía todo oportuno discreto ingenioso persuasivo ¿qué tipo de descripción realiza el autor queridos maestros? etopeya etopeya es físico y sentimientos prosopografía es un solo físico y acá lo elimino porque la última parte se dan cuenta el último párrafo dice llegaba después lo que aquella voz decía era oportuno discreto ingenioso pero así esa es ya parte de su personalidad ya no puede ser prosopografía autorretrato no porque él mismo no se está describiendo lo único que me queda aquí queridos maestros es un retrato ¿por qué? porque estoy trabajando lo físico y lo emocional del personaje primero lo físico y al final en el último párrafo dice todo discreto ingenioso persuasivo eso es la parte emocional del personaje por lo tanto es un retrato respuesta correcta letra D con el mismo texto me piden sobre qué asunto se desarrolla la descripción o sea cuál es el tema sobre el cual se está haciendo la descripción lógicamente el objeto de descripción en este caso el ser humano es el tío Luca respuesta correcta letra el asunto es el tío Lucas sigamos con el texto número cuatro dice este local albergaba el café del pueblo las paredes son de color blanco y el suelo combina baldosas negras y blancas a la izquierda se pueden ver la barra que mide cinco metros delante se conservan siete taburetes de madera en la estantería permanecen alineadas botellas de vino y de licores las mesas están dispuestas frente a la barra son rectangulares el tablero es de mármol blanco y las patas son de hierro rodean cada mesa cuatro sillas tapizadas con tela roja en el fondo del local y a modo de decoración podemos observar tres botas que habían almacenado vino qué clase de descripción des desarrolla en el texto si dice clase acuérdense que son dos descripción objetiva y descripción subjetiva son dos clases nada más qué descripción está haciendo aquí está evocando sensaciones el autor no únicamente está mostrándonos qué es lo que observa por lo tanto la respuesta correcta es la descripción objetiva es una descripción tal cual es observada por el en este caso el autor descripción objetiva miren el texto número cuatro dice cuál es el propósito comunicativo que se desprende al texto si dice se desprende queridos maestros hay que inferirlo o sea qué propósito persigue este texto explicar cómo es el local del café del pueblo pintar con palabras los rasgos físicos de un local describir describir cómo el café del pueblo representar una realidad la de es muy general es muy general tiene que mencionarse en el propósito al tema el tema es el local el local donde está el café del pueblo el local es el que se describe explicar cómo es el local del café del pueblo explicar cómo es la explicación más que todo se centra en el texto expositivo más que en el descriptivo pintar con palabras los rasgos físicos de un local ya describir cómo es el café del pueblo cómo es el café o cómo es el local miren el ítem el local representando entonces la respuesta aquí queridos maestros es justamente la B pintar pintar representar con palabras rasgos físicos en este caso del local eso es lo que busca el texto representarnos pintarnos decirnos cómo es físicamente el local en el cual estaba albergado el café del pueblo ¿correcto? vamos con el siguiente texto estamos llegando casi al final ya de nuestro trabajo y dice este local albergaba el café sus paredes han sido las páginas en blanco donde se han escrito la vida del pueblo y su suelo es un ajedrez acabado en jaque mate mire es una forma distinta de contarnos lo mismo del texto anterior pero lo está describiendo de otra forma ya es una forma distinta de escribir a la izquierda la barra larga ha unido conversaciones vecinos e incluso algunos amantes en sus altos taburetes se han sentado los más apasionados forofos de fútbol y los lectores más afamados de noticias en la estantería las botellas de vino y de licores esperan aguardan una última oportunidad para entablar una conversación las mesas esparcidas frente a la barra escuchan expectantes el silencio su mármol está frío sus patas las elevan sobre el vacío ya nada caricia su superficie y ansiosa esperan las caricias de las fichas denominó o quizá con más suerte el contacto de una suave tela verde las sillas alizan su tela roja quieren coquetas estar guapas para acoger a sus invitados en el fondo del local observan atónitas tres botas de vino estériles inútiles abandonadas se da cuenta aquí lo que está haciendo el autor es describir el mismo local pero lo hace de otra manera le hace una manera más hermosa le hace una materia más subjetiva despertando sentimientos evocando emociones por lo tanto la descripción que desarrolla el autor en ese texto es una descripción subjetiva subjetiva más poética luego dice ¿cuál es el propósito comunicativo que se desprende del texto? explicar cómo está distribuido el local no busca eso caracterizar físicamente el local del pueblo físicamente no porque aquí se está centrando en las emociones transmitir los sentimientos que evoca un local por ahí va representar el local como símbolo de nostalgia no nos habla que el local produzca tristeza simplemente nos muestra los sentimientos que provoca estar en este lugar por lo tanto la respuesta correcta es la letra C transmitir los sentimientos que evoca el local muy bien queridos maestros de esta manera hemos llegado a la parte final de nuestra sesión esperando que hayan podido aprovecharla al máximo como es información sobre el texto descriptivo ya saben que cualquier pregunta consulta duda por favor no dejen escribirnos que con gusto vamos a poder solucionar cualquier interrogante que tengan queridos maestros muchas gracias gracias